bienvenidos bienvenidos todos a esta nueva emisión de entre socios un espacio del club 11 11 para todos los socios para todos sus invitados y que donde traemos a varias de las personalidades no sólo que pertenecen al club sino también invitados alrededor del mundo del béisbol y el invitado que tenemos hoy no sólo es un socio vip del club 11 11 sino también quizás una de las grandes personalidades que tiene el béisbol de las grandes ligas en estos momentos para los venezolanos y desde hace muchos años me complace mucho presentar a eberto andrade hervey como lo conocen en píxpul no sólo por porque somos grandes amigos desde hace muchos años sino porque soy un fiel admirador de la carrera de berto y sobre todo para conversar esta noche de específicamente sobre el arte de la receptoria así que berto buenas noches ante ante todo muchísimas estamos estamos hoy con el con el que es esta noche hacemos un homenaje también a los piratas de píxpul y quiero comenzar con eso inicialmente es un equipo que te ha dado una carrera en grandes ligas una verdadera carrera sólida en grandes ligas yo dificulto la memoria me falla que es difícil que la memoria me falle pero todavía me pero ya me está comenzando a fallar que haya un coach venezolano con más tiempo en el staff de grandes ligas que berto andrade si es y si no es así corrígeme y buenas noches buenas noches a todos león te gracias por la oportunidad y todos los los que están presentes del club y si hay invitados igualmente este de verdad muchas gracias por tus palabras y bueno sí creo que hasta donde sé yo si no soy primero estoy ahí de con respecto a los coaches por lo menos tantos años con la misma organización grande liga berto cuál y para comenzar en eso cuál ha sido la clave quizás de esa longevidad con una organización de grandes liga sabes que esa esa pregunta me la hacen mucho el pasar el pasar por por dos dueños cinco gerentes de cinco managers y varios gerentes también yo realmente lo que siempre le he dicho a la gente que mi dedicación a mi trabajo estar mantenerme profesional transparente saber marcar las pautas saber diferenciar una línea de otra y nunca darles motivos para que hablen de una manera si no es positiva de estar actualizado escuchar mucho uno no se lo sabe todo y escuchar y y eso es todo humildad yo creo que que dentro de toda esa humildad bueno esperemos que bueno que esto es apenas estos primeros 15 años con la organización de los piratas de pixbur sean quizás el inicio solamente de una carrera que dure por lo menos 30 40 años más y que en algún momento veamos una estatua de herbie en el en el en el pnc park al lado de jonus wagner o allá por el puente por allá sin embargo perdón son 18 18 bueno exacto ya me ya me dijeron que una torre la del leff centerfield es mía pero este quiero 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 comenzar primero con el tema de tu del inicio de tu carrera en firmas bien joven con maracaibo con las águilas del zulia este obviamente de una carrera como 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 pelotero que quizás no es una carrera como de pelotero regular en la carrera una carrera a pesar de que una carrera como pelotero consolidada como pelotero profesional jugaste ligas menores tuviste la oportunidad jugar inclusive en europa pero pero lo fue una carrera quizás difícil pero cómo entras como pelotero como quien introduce ver tu andrade al mágico mundo de la receptoría bueno ya estamos hablando de cómo empecé a jugar béisbol lo mío fue por casualidad porque cuando cuando yo empecé a jugar béisbol me me estaban colocando como tercera base mi primer año y hubo uno de los juegos que el el receptor no fue y entonces el manager dice vete ale no tengo no tengo catcher y que se yo y quien 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 pudiera hacerlo pues y había muchachos que ya tenían más tiempo que yo era mi primer mi primera experiencia en vigor organizado señor armando iragorri y el señor alirio garcía manager mío también fue armando iragorri en algún momento gente que le tengo demasiado agradecimiento y mi respeto por la eternidad con ellos y yo dije yo soy y cuando me puse los aparaticos eso mi hermano ahí sí dije yo de aquí yo no me voy a mover de ahí para allá siete años tenía y ya después bueno fui escalando poco a poco gracias a dios tuve la oportunidad de participar en estaban escogiendo debiste haber escuchado tu papá te hubiera hablado de de la fuerza de la amistad eso fue un intercambio de Utah en Utah con con Maracaibo entonces escogieron los mejores jugadores de las pequeñas ligas dos de las dos de cada liga y para para llevar para irnos hasta allá hasta Utah y de yo estaba en la pequeña liga universitaria en infantil y ahí Jesús Borja y yo fuimos como representantes de la pequeña liga después pasé al senio ya ya ahí ahí fue donde empecé León te llamaba a repuntar porque ahí crecí me estiré de allí fue donde empezó mi mi nombre a sonar más y cuando yo tenía 16 16 años Pompeyo me quiso firmar con Caracas y y Ana Jaime pero papá como yo no había terminado el bachillerato dijo que no yo me enteré yo me enteré ya era coach cuando yo me enteré y por un comentario que me hizo mi hermano porque si no bueno bueno y después me invitan a las águilas desde esa edad me invitan a las águilas por vía de Rubén Amaro y Noe Maduro como para para practicar sabiendo que todavía no no iba a firmar hasta que bueno Rubén me firmó con los cachorros yo firmé con las águilas en el 86 para los para Ron Rubén en el 86 y con con los cachorros firmé en enero del 87 Eberto eso fueron hablemos un poquito de esa época porque a pesar de que de que tú fuiste un jugador quizás más de la banca de las águilas del chuli en esos años no era nada fácil el béisbol en ese momento era más difícil estamos claros pero no era nada fácil en ese momento para un muchacho de 17 años entrar a un equipo de las águilas que en ese momento estaba lleno de estrellas llenos de caballos que estaban peleando siempre el primer lugar que ganaron un título en el 89 ganaron Serie del Caribe que estaban repletos de los mejores era el béisbol venezolano estaba muy alto entonces la barra era muy alta para los jugadores novatos un jugador en tus condiciones hubiese pasado por la liga paralela primeramente hasta cumplir su desarrollo pero tú entraste directo al equipo así que bueno dale muchachito dale que coja que coja banca el muchachito y traigo los importados y traigo los que han hecho importados y traigo los que han hecho importados ¿qué es lo más difícil de esa etapa y qué es lo que recuerda quizás lo bueno y lo malo? bueno ya lo contaste la cuestión que yo no puedo ver paralela y esos años pues trajeron a Damon Berryhill trajeron a Joe Girardi trajeron a Eric Papa Ricky Rona trajeron Rick Wilkins todos esos años y lo peor que además estaban en la misma organización de Chicago eran todos los que estaban arriba tuyos pues nada o sea esos años esos años León era imposible tener un jugador un receptor criollo el único que estaba quechando ahí era Carlos Hernández después vino Eduardo pero pero fue en el sentido que fue un poco duro porque yo bateaba yo fui el primer venezolano campeón en el mundial de pequeñas ligas después vino Rúgula después vino Cheo García y la cuestión es que no es lo mismo que tú estés jugando a diario o por lo menos cuatro veces a la semana a que te a que te pongas a jugar defensa nada más que ahí fue el fuerte mío y dije ok si no me van a poner a jugar pues entonces vamos a enfocarnos cuando me necesiten en momentos buenos entonces si me destaque por eso por 7, 8 y 9 cuando hacía falta ahora hay una historia que mucha gente muchos fanáticos de las águilas del Zulia siempre han hablado de muchos años sobre todo de esos años y que mucha gente fuera del ambiente del béisbol venezolano no conoce y es que Greg Maddox fue con las águilas en esos años pertenecía a tu organización y se dice que bueno que lograste ser una muy buena mancuerna con Maddox en ese momento cuando cuando estuvo con el equipo o sea que viendo prácticamente como jugador joven desde la banca y teniendo a todos los caballos que estaban en grandes ligas en ese momento pasando por el frente tuyo todos los años todos los años todos los años que primero la relación con Maddox y luego que tanto se aprendió de primero de todo hay un aprendizaje de todas estas personas que traían su conocimiento si bueno voy a empezar con Greg porque es la misma organización y Greg llega aquí muy niño de hecho Mike lo traen el hermano se lo traen porque sus padres estaban en proceso de divorcio y Greg se puso un poco rebelde y como que para calmarlo porque ya como que quería irse y que se yo entonces traen al hermano todas las sesiones de bullpen de trabajo Greg no quería más nadie sino era yo por esa comunicación por ese entendimiento del plan que él tenía como lanzador para ese tiempo él estaba él estaba adelante pero desde tan joven desde tan joven ya estaba tan avanzado te digo porque él ya ya en ese año en el 87 León ya él practicaba el front door slide o sea era un tipo que jugó siempre con los picheos quebrados para para engañar al bateador pero no el convencional down away no él lo tiraba que al derecho cayera en la esquina de adentro al zurdo que le hiciera que el mismo efecto que tuviste en su arte de lanzar eso eso que tuviste en Venezuela él lo estuvo cocinando eso fue lo que hizo él y con respecto a al aprendizaje simplemente fue algo que que siempre escuché que uno aprende viendo no no solamente uno puede ir al estadio perder tiempo uno puede ir al estadio ya como jugador profesional para estar echando bromas y estar distraído y qué sé yo uno si va al estadio uno tiene que ver el juego las situaciones a ver si me ponía para ese tiempo los picheos anotaban los juegos no como ahora y entonces uno se ponía a ver los lanzamientos que hacían las debilidades del otro y saber secuencias y por ahí aprendí mucho demasiado demasiado esos tiempos pues me marcaron a mí mucho gracias a Dios pues el 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 haber estado abierto en ese aspecto de de no de no ponerme rebelde por no estar jugando de no molestarme por no estar jugando que si estaba pero eso son cosas que uno no que uno no domina uno no controla entonces lo que hay que seguir trabajando para para mejorar cuando llega el momento que tú dices bueno tengo que tirar la toalla como 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 jugador y donde se te abre la perspectiva de decir yo puedo hacer una carrera como técnico desde 1992 Ruperto me me pidió ser coach y yo a Ruperto ese año le dije Ruperto yo yo todavía puedo jugar yo te agradezco es esto pero ponerme a jugar y él ya quería pues que yo fuera parte del técnico de Águila que podía ayudar a los queches y qué sé yo pero mi decisión mi decisión fue más que todo cuando me nació mi hija María Jesús que ya ella de Berto va a jugar en México Eduardo Pérez ya me tenía para ir a jugar para que estuviéramos junto con los tigres y yo dije pero eso toma y dame si ya tengo propuestas de ser coach con Águila ya en ese año del 95 96 pues yo digo me están ofreciendo Oakland como scout y me están ofreciendo Águila como técnico entonces hay que buscar la estabilidad y ya yo sabía que yo podía hacer carrera como coach porque uno va en esa formación y bueno de ahí hasta donde estoy ahorita a mí no sé qué tan de acuerdo estés Alex Cora gran amigo obviamente de la casa de nuestro club de todo gran persona manager exitoso obviamente decía me decía una vez a mí lo que más me ayudó para ser un manager exitoso fue ser jugador de banca toda la vida porque pasé toda mi vida en grandes ligas viendo yo no veía yo no jugaba entonces como yo no jugaba para no coger arrechera para no poner tal entonces yo lo que hacía era pensé toda la vida en que iba a ser manager hasta que llegó ¿no? sí bueno yo tengo muchas anécdotas con eso del Pompeyo una vez me propuso siendo yo jugador todavía en la 91 y 1.92 me dijo Roberto póntate aquí al lado para que aprendas a ser manager y vaina y yo para ese tiempo los peloteros y yo creo que todavía nosotros no peloteros no se acercan al estadio cuando hay juego para eso el 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 es tan amplio y y bueno y yo lo que le dije no si lo mismo que voy a aprender aquí yo de este lado lo aprendo porque yo veo el juego y bueno pero sí fíjate Coral lo dijo también a su forma pero al final es la misma información el mismo concepto diría yo perfecto fíjate fíjate algo Alberto cómo llega esa esa gran oportunidad de unirte al staff de los piratas de grandes ligas y si te te imaginaste alguna vez esa posibilidad porque muchísimos peloteros dar ese salto primero tú sabes que no es fácil dentro del mundo del béisbol primero para un pelotero a veces muchas veces los peloteros creen bueno me retiro y ya después hago carrera como coach decirlo es muy fácil hacerlo es muy difícil porque primero tienes que tener contacto y la confianza de que haya gente que confía en tu talento como instructor y luego hacer un staff de grandes ligas es sumamente difícil tú puedes pasar 40 años en la liga menor esclavado tú te fuiste directo para grandes ligas cómo fue ese proceso bueno de antemano te digo cualquier y mi respeto a los que han jugado tantos años de grandes ligas y sus tan excelentes carreras pero cuando ellos dicen voy a ser coach eso es ser rookie otra vez entonces empieza el proceso el aprendizaje y ya no decir es que cuando yo porque yo lo hice porque yo jugué ya cuando tú eres técnico ya tú te tienes que dedicar al jugador y te vas a conseguir con distintas personalidades en ese aspecto pero el mi ingreso a los piratas Rubén Amaro siempre es mi mentor fue mi mentor un señor que es mi padre en el béisbol Dios lo tenga en la gloria y le agradezco todo siempre siempre buscó en el 91 yo iba a firmar con Detroit estaba la guerra del golpe redujeron las visas de trabajo que se yo no pude ir tampoco en el en el 2003 2004 Ty Redman va a jugar con las águilas y entonces Dave Litterfield él era para ese tiempo el gerente de los piratas y ellos están en conversaciones de de saber cómo está jugando Ty qué sé yo bueno y él le dice si necesitas a un coach yo te tengo un coach aquí que puede trabajar con con los catchers con los pitchers entonces él le dijo necesito un coach en el bullpen que catche en el bullpen pero que sea un coach aunque no se le puede dar el título de una vez pero necesito un tipo porque saqué al que estaba porque creía que podía seguir jugando y Rubén le dijo yo te tengo el indicado bueno Dave le dice bueno está bien dame el nombre qué sé yo al otro día él llama Pete McCann Dave Littlefield que era el manager de ese año con nosotros y igualmente Pete pues le habló después Marcano Trillo también dio su opinión que es mi hermano cuando cuando a mí me llaman los piratas y me dicen mira estás altamente recomendado no te vamos a hacer entrevistas no es necesario simplemente este es el contrato esto de ahí te va a llegar tal cosa estás de acuerdo imagínate tú y me acuerdo que a los dos días antes antes de que pasara todo eso estamos en el elenio nacional y Pete McCann me dijo quiere escuchar con nosotros porque él era el coche de banca con los piratas quiere escuchar quiere ir con nosotros para grandes ligas y yo todavía lo mire en pleno y no le digo pero bueno chico vamos a preguntarme y de verdad que llegué llegué gracias a Dios y este Lloyd McClendon era el manager Spin Williams era el pitching coach y Álvaro estaba ahí Álvaro Espinosa John Russell era el coche de tercera para ese tiempo y pues de verdad que Pete se encargó simplemente decirle a Teverton Andrade conózcanlo y ya lo demás él se los va a enseñar no hablo y aquí estamos hermano bueno este obviamente una gran carrera con los piratas donde ha pasado primero me asombra de que en ese rol que te han mantenido los piratas que creyeron en ti primero hay que tener buenas condiciones hay que mantenerse condiciones en shape porque para ese rol tuyo no es lo mismo que estar sentado en la banca sin hacer un carajo sin decirle hace esto mueve esto mueve esto o sea es un rol de movimiento pasar práctica de bateo porque te hemos visto durante muchos años hacer la práctica de bateo pasaste por un juego de estrellas en Pittsburgh con Ron Derby o sea ya te comiste todo lo que te falta es el anillo eso es lo que falta bueno todavía no lo veo muy cerquita pero esperemos que sí esperemos que sí la esperanza es lo último que se pierde ahora que 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 lo más bonito que te ha pasado dentro de la organización de los piratas porque hemos visto el desarrollo de jugadores como catcher hay catchers que han dicho hey estoy trabajando con Everto el más reciente Francisco Cervelli o sea que hablan de ti como 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 esa persona que los ayuda como en la parte de la receptoría así como de muchos lanzadores como Gary Cole que dicen mi catcher es Everto yo necesito este es el tipo que me está ayudando aquí y los piratas han contratado si tú te pones a ver estábamos hablándolo en el club durante la serie mundial todos los grandes lanzadores estelares en este momento las grandes ligas son de la organización de los piratas entonces entonces bueno todo eso pasaron por ahí por tu fila que es lo más bonito que te ha pasado en este camino con los piratas bueno decirte una sola cosa no pero a nivel general es ver eso eso que ustedes están viendo ver el éxito de muchachos que llegaron unos llegaron que cayeron con los dos pies bien puestos otros que llegaron cojeando pero trabajaron escucharon aceptaron el proceso de lo que de lo que necesitaban para ser lanzadores reales de grandes ligas y no ser parte como siempre les comunico a los muchachos tú quieres ser parte de un grupo o parte de una élite y entonces esa escogencia la hace la actitud y el esfuerzo que tú le pongas a lo que tú quieras hacer y ver ver no solamente los jugadores venezolanos que pasaron por los piratas y hacer hacer sus números otros por otras circunstancias pues se tuvieron que ir pero lo que más lo que más me llena a mí es eso el simplemente haber sido un granito de arena en el éxito y en la alegría y en el buen desempeño de todos los peloteros que han pasado por los piratas bueno y que sigue bueno ahora fíjate fíjate esto voy a compartir la pantalla porque yo quiero que una persona como tú que está metido en este momento en la candela y que también hasta hasta te incomoda la parte nueva del nuevo béisbol me hablo un poquito de esto fíjate esta banda esto esto es lo que finalmente tienen los catchers que muchas muchas veces los fanáticos de detrás de la televisión ven al catcher levantándose el brazo y viendo algo al principio inclusive decían yo llegué a escuchar gente que decía el catcher se pone a ver la computadora obviamente no hay ninguna computadora eso simplemente es una que tiene un espacio para meter un cartoncito y este es el cartoncito cómo le explicas a una persona normal común y corriente qué son todos estos números y este poco de colorcitos bueno eso es muy fácil los colores los colores te determinan el picheo supongamos el púrpura o azul es recta el amarillo es curva el robo es slider me entiende entonces qué están viendo ahí qué están diciendo 120 ese 141 eso no ese número no el averaje si lo que es 211 215 220 esos números el averaje que ellos tienen contra en los lanzamientos eso en conteo supongamos 241 ese HP que señalaste o el 215 ese ese 241 ¿verdad? vamos a suponer que ese ese diga que el 241 es lo que batea contra el cambio de velocidad contra derecho ok entonces el receptor mira el conteo y dice ah bueno aquí le puedo tirar cambio porque batea 241 por ejemplo hay hay otras organizaciones que usan porcentaje nosotros usamos porcentaje a ver mostrame el tuyo esto es lo que usan los piratas más acá más acá entonces aquí está el bateador ¿verdad? en este sale el bateador aquí sale el porcentaje y lo que hablan del supongamos te voy a dar un bondesí Kansas City entonces el el porcentaje del de tirarle la pelota en primer pincheo dicen 47 entonces te te quieren poner con corredores en posición anotadora este ¿cuántas veces se puede punchar con pincheos quebrados? entonces todo este tipo de información tírale rectas adentro afuera todo esto todo esto y yo les voy a decir a los a los participantes que están escuchando ahorita la entrevista esto es lo que los catchers de verdad tenían aquí simplemente lo están dibujando en un papel porque han llegado al punto de que no es retentiva se están preocupando por otras cosas y y lógicamente el béisbol de ahora que está imponiendo este tipo de información para como ellos dicen que es una ayuda y toda ayuda es buena toda información es buena yo estoy mil veces de acuerdo y se los he dicho a los piratas y les he explicado mi forma de pensar lógicamente son todos los equipos de grandes ligas que están planteando este tipo de proceso que están haciendo pero resulta que detrás del home está un receptor que está viendo un receptor de verdad está viendo leyendo los pies y las manos de cabal esta información que se plantea aquí es una ayuda pero no tiene que ser absoluta porque si a mí me dicen que Mondesí no batea curva y está pichando Gercó y Gercó no tiene ese picheo ese día entonces ya yo no quecho porque no sé qué voy a llamar porque el papel no me dice si falla con esto no entonces los receptores siempre tienen que tener un plan A un plan B hasta un plan C te voy a contar una anécdota rapidito que pasó con Cervelli y Gercó en Arizona Gercó es un muchacho muy estudiado muy o sea es su reporte él quiere conocer todos sus bateadores ¿me entiendes? y salió a lanzar y no tenía nada sino recta Cervelli lo va a hablar con el primer inning le hicieron una creo una o dos carreras y le fue a hablar y le dijo ve vamos plan B y todavía Gercó nunca había escuchado eso el muchacho y entonces lo miró ¿qué es eso? no vas a tirar recta no vas a tirar picheos quebrados vas a tirar recta y cinque vas a localizar primero y ahí vamos viendo cuando llegó el tercer inning ese muchacho empezó a agarrar el cambio en el cuarto inning ya tenía todos los picheos sin tirarlos pero simplemente es aquí lo que lo tiraba era entre innings lógicamente paja paja cogió el feeling otra vez y bueno pues después Gercó conservé y fue amor y temblor pero eso eso es lo que quiero explicar no es que donde mi problema redunda es en que sea absoluto lo que dice aquí los queches tienen que hacer su trabajo su tarea porque si a mí me pagan 5, 6, 7 millones de dólares por temporada yo voy a necesitar un papelito de esto yo dueño equipo le digo te voy a bajar a dos te voy a bajar porque te estoy pagando yo soy buen queche pero no se va a llamar luego si no tienes un papel correcto ahora esa y los piratas utilizan ese tipo de información que donde prácticamente le están diciendo al queche toma la decisión de que llamar pero hay otros equipos inclusive que están diciendo la secuencia de picheo con este line-off del 1 al 9 correcto los piratas hacen lo mismo eso eso es un estándar levante eso es un estándar eso no es que lo que cambia es los colores y uno que te pongan porcentaje y otro que te ponen números 5, 4, 1 quiere decir X ¿me entiendes? pero o a lo mejor 5, 4, 1 es la secuencia entonces hay tanta hay tanta ahí pueden cambiar pero todo radica al final el resultado va a ser el mismo vas a llamar a este picheo ¿por qué? porque en esta cuenta el tipo supongo 2, 3, sin bola el tipo el 50% da role pero entonces te repito si el tipo ¿cómo llegaste ahí? para empezar que ese es el otro punto que no ven si tú me dices que yo te tiré el cambio en 2 y 2 pero resulta que yo te llegué a 2 y 2 con 4 cambios seguidos te voy a tirar otro correcto o sea hay tantas variables y esto esa posición esa posición te requiere demasiada concentración pero a la misma vez ser innovador ser un manager un gerente el receptor no es un tipo que te puede aportar tira para atrás nada más entonces es lo que no es mi choque porque están están poniéndolo en un lo están reduciendo 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 a simplemente haz esto que te digo entonces su capacidad de pensar de analizar sus instintos se lo están quitando si el duque hernández inclusive nos decía hasta hace poco decía que la capacidad de creatividad del pelotero se está yendo mira y te lo está diciendo el duque entonces la información es un arma eso no hay que dar duda saber saber ahora como tú la interpretas es lo importante cuando vas a utilizar eso y como dice Ossi también Ossi dice si la sabermetría fuera tan buena y exacta ningún equipo perdiera porque todo se da entonces nadie pierde claro esto es un juego de seres humanos papá esto no y otra cosa y te lo digo otra vez con propiedad se lo dije a la organización hace años nosotros somos los piratas nosotros no somos Chicago no somos Cincinnati entonces nosotros tenemos que trabajar en base a la materia humana en organización en line up en el terreno que tengamos no es lo mismo tener a un Jory Mercer para esos años que tener a un Clankton Barms o tener a Eric González entonces hay esos pequeños puntos cuando hablan del shift y hablan de posicionar los jugadores eso también eso también requiere de ser de no ser un estándar sino de ser tener tu propio ADN con respecto a la información y cómo hacer las cosas pero uno está en la organización uno da su opinión pero al final del día pues uno va con el libro de la organización y ya correcto bueno quiero abrir la sala para preguntas comentarios de nuestros socios veo grandes amigos también veo Iván Medina que está no sé si está haciendo partidos también hoy por allá por Venezuela la lesme Patricia que tiene su gorra de los piratas también como hoy Augusto que ya también está ahí alguna pregunta buenas noches dígame a quién le abro el micrófono Gilberto dale Gilberto qué gusto de verdad primero saludarte felicitarte por tan maravillosa carrera y por todo lo que puedes ofrecer también al club en días anteriores hemos compartido en el chat y tus audios son muy particulares realmente son los que despiertan la polémica porque vienen con ese ingrediente de decir hey esto no es una verdad absoluta pero existe ahora bien yo te quería preguntar o para que nos cuentes cómo es ese día a día de tu trabajo verdad dentro de una organización de grandes ligas muchas veces vemos a los jugadores que tienen sus rutinas que pueden llevar a cabo su plan diario de trabajo cómo es el de un coach en tu caso particular cómo es un día de Berto Andrade en las grandes ligas sobre todo para que la gente entienda también que el coach tiene unas responsabilidades que son clave antes sobre todo antes del juego bueno cómo está primero muy bien gracias por este cuando la organización ya tiene supongo ya tiene el pitching coach y tiene el coach de bullpen ellos están haciendo su plan con respecto a los lanzadores con toda la tecnología que hay la parte que yo hago y no es que me la me la dicen los piratas sino lo que he hecho todo el tiempo es es la parte del juego te pongo el ejemplo cuando los lanzadores están soltando el brazo calentando nada más para la práctica yo tengo un grupo que gusta que sea yo el que lo reciba haciendo flat ground el flat ground para los que no sepan es una cierta distancia a veces son 50 pies en el right field o en el left field donde estén y ellos practican sus lanzamientos de allí la información que yo le transmito es donde está el ángulo del brazo si varía algo con con si es recta o si está tirando el cambio o si está tirando el pulver independientemente de que no sea el mismo lanzamiento es lo que hace el rat sword ahorita que hace el dibujo y entonces habla y te ponen el slow motion y te da y te dibuja la pelotita y te dice a la una y media a las 7 y 45 en fin pero no hace el juego el rap solo te lo da durante la acción solamente ¿verdad? no sí claro pero te hablo del rap solo porque el rap solo se usa en la sesión de bullpen ok ok entonces y me causa gracia Leonte y porque cuando yo veo la rotación de la pelota y después yo no yo no los agarro a todos porque hay otro niño ahí y el back up catcher viene a agarrar a los pitchers en el bullpen pero de las veces que algún pitcher ha querido que sea yo o que esté allí cuando veo la rotación y después la veo en el dibujo yo lo que es que no digo 1 y 45 y 7 y 53 y 8 de la noche no no sino simplemente si el dot está muy apretado o está muy muy abierto entonces por eso es que hablan de de revoluciones por minuto o la que tiene el RPP y es lo que decimos uno está tight o está o no está too tight está rápida o está lenta pero aparte de ese trabajo que hago es está el diálogo el pregame si pasó si pasó si pasó algo el día anterior o si él está listo para entonces particularmente yo les hablo lo que respecta a cómo atacar que no se les olvide el ataque que no se les olvide que ellos tienen que irse con su fuerza que no se les olvide que ellos tienen el control allí sin estar pensando en mecánica sin estar pensando en nada porque ya cuando van a pichar tienen que volver a hacer todo eso estar pensando en número en porcentaje ni nada de eso entonces ese tipo de información le fue mal supongamos Harley le fue mal entonces recordarles cuál es la fuerza tuya la fuerza mía es el cinque y por qué si la fuerza tuya es el cinque te dieron un batazo con un slider por qué tiraste tanto slider en vez de tirar cinque entonces ellos se quedan como que sí pero es que era la situación no acuérdate que tú te vas con tu fuerza y ya o sea te vas con tu fuerza el tipo batea recta y la fuerza tuya es recta pues vamos a ver quién gana aquí porque no puedes no puedes irte con la debilidad tuya para ir con el bateo no tú te vas con tu fuerza y que la debilidad del bateador sea y si la fuerza del bateador es la misma tuya pues que gane el mejor eso es lo que pasa no es que yo creo que también la parte tuya es increíble también ver como como en comparación con la tecnología ese input ese input esa entrada tuya diaria ese ese involucramiento es realmente lo que hace humano el juego lo que mantiene humano el juego porque si no estuvieran ellos agarran el rapsodo y les dice a las 3.45 talibán con ese poco número pero no es lo mismo que alguien te diga hey esto está aquí hoy te está funcionando bien esto te está funcionando bien y ya el pitcher va con la cabeza me está funcionando bien esto me está funcionando bien esto no por la perspectiva de él sino porque se lo está diciendo alguien que está recibiendo la bola a su favor jugando para su equipo exacto y aparte de eso el ver el juego ¿me entiendes? en el mismo juego tú te das cuenta y siempre hay que conversar Leonte con los lanzadores no solamente del momento sino si pasó algo dos días atrás tú tienes que saber buscar el momento para poder hablar con ellos y explicarles entonces ellos unos hacen como que wow no lo había visto así y yo a veces les digo anda al video anda a los números a lo que tú quieras y te darás cuenta esa ha sido mi función el fuerte vamos a decirlo así es ponerme el aspecto humano el aspecto de que el margen de error puede existir y recordarle que no somos máquinas ¿alguien más en la sala? levanta la mano para abrirle el ¿cómo estás Alberto? bien ¿y vos mío? hermano dos cosas la primera o sea una pregunta seria a ver la segunda para que vayas preparando el cuatro para que te te saques aquí porque yo sé que muchos de los socios no conocen esa garganta que tiene una vez realmente en el estadio en Luis Aparicio una vez entré al cuadro de coaches estaba Alberto con Manny no recuerdo quién más estaba y estaba tocando y me dejó apocado porque en verdad es bastante bueno no sé si vas a tocar ese éxito no pero bueno algo ahí para que por lo menos al terminar la gente pueda ver tus habilidades y lo que te quería preguntar ya tienes son 16 años ¿no? con la organización con los piratas 18 18 18 años nosotros nos conocemos de aproximadamente hace 20 años un poquito más que empecé en tu comienzo sí señor y bueno tú siempre has sido la misma persona tú no has cambiado tu forma de ser pero quisiera preguntar no sé si quizás evaluándola con otras personalidades que quizás hayas visto en tu carrera ¿no? pero el hecho de tú no haber logrado el éxito como pelotero que obviamente pues no no te permite entre comillas tener un ego ¿cómo te ha ayudado precisamente al hecho de permanecer dentro de una organización tantos años a pesar de tantos cambios del cuerpo técnico que generalmente se va al manager y pueden hacer un sacudón y al mismo tiempo en cómo ha cambiado el béisbol que se ha visto gente incluso conozco algunos que por decir no, yo con esto de la sabermetría esto es tan loco esto no sirve lo terminan sacando del béisbol sí bueno lo primero Augusto el ego el ego no yo creo que eso es uno de los de los peores las peores enfermedades que puede tener el ser humano yo le llamo enfermedad el ego el ego yo creo que el ego es peor que un cáncer eso la gente que gola atrás no cae bien y si los aceptan es porque tiene más poder que los demás y aquellos que quieran aguantar eso pues y parte de mi estadía con los piratas de una manera de gracia a Dios los piratas siempre desde que llegué confiaron en mí y simplemente es mantenerme haciendo mi trabajo y cuando dije marcar rayas pues Augusto no puede haber a mí no me importa estatus a mí no me importa si tú me respetas yo te respeto y no la adulación y el lleva y trae no trabaja para mí ni gente alrededor mío con respecto a eso yo las personas que sean así ok si son compañeros de equipo pues trabajo a nivel profesional con ellos pero no no podemos funcionar en otra cosa y yo simplemente lo que me he esmerado es trabajar por los peloteros y por la organización sin pensar en mí en el sentido porque este juego es más grande que quien sea entonces este juego simplemente hay que aceptarlo con mucha humildad estar preparado para las oportunidades que se presenten cuando eso es lo que uno no sabe por eso que hay que estar preparado pero mucha gente mucha gente me ha hecho esa pregunta que tú tienes que estar haciendo algo bueno para estar tanto tiempo ahí y yo les digo hermano yo simplemente llego a trabajar hago mis cosas y ya y realmente yo no te puedo decir lo único que te aseguro es eso que ni ni adulo ni soy jevitrago ni dejo que me falten al respecto eso te lo aseguro porque si ha pasado y no no voy a el caso hablar de esa cosa pero si si he tenido esa experiencia y se han se han dado sus golpes ahora con respecto a la sabometría nosotros hemos conversado mucho antes de aquí y que nos hemos visto en los entrenamientos mi tranquilidad con la organización es que yo les he planteado mis puntos de vista no es que les voy a decir ustedes están equivocados ustedes están porque ajá uno trabaja para ellos pero si tú dices lo que tú piensas sin crítica si no ajá Alberto ¿qué piensas tú? como me ha pasado todos estos años yo hago mi mi enfoque que ellos me escuchen y me digan muchas gracias pero yo no puedo decirle tú estás equivocado ellos son los que invierten ellos son ya o sea al menos que me lleguen un punto donde me quieran encajonar si llega ese punto pues entonces lógicamente yo voy a pararme por lo que yo creo que siempre lo he hecho eso sí yo siempre me paro por lo que yo creo y yo mantengo mis ideales entendiendo de que el béisbol es evoluciona como todo en la vida y uno tiene simplemente que saber adaptar las cosas pero sin cambiar tus ideales yo entiendo y yo acepto si este es el béisbol de ahora y qué sé yo pero particularmente Berto Andrade cree en sus ojos y ha pasado muchas veces que me han hecho preguntas y cuando el manager ha dicho a lo de los números búsquenme esto y se lo dicen y van a decir ajá pero que tú tienes anotado hay que ver el juego yo no puedo yo no puedo como un coach para hacer una evaluación de un tipo al menos que no lo conozca entonces ok déjame ver el número y después vamos a ver por qué pero si yo lo tengo ahí conmigo y si hay equipos de nuestra misma división que los enfrentamos tantas veces yo voy a tener que estar buscando un número yo voy a tener que estar buscando un porcentaje no yo lo que simplemente hay que estar pendiente si es un ajuste y tú lo vas viendo y si es un ajuste tú te ajustas pero la mayoría de los jugadores exitosos de grandes ligas son tienen sus números estándar tú puedes hablar de muchachos y si son nuevos que van empezando y tú no los conoces entonces tú quieres saber batea cuántos honrones dio en cuántos juegos en dónde ok entonces tú te haces una idea pero eso tampoco es absoluto pero en estos momentos hacen hacen de un jugador te suben a grande liga hoy a gusto y yo veo un papel y está tu nombre y ya me sale el slugging y los honrones ponche carreras empujadas y no habes hecho un swing en grandes ligas entonces fórmulas en un juego donde es de seres humanos ahí es donde yo dame toda la información dime si el tipo batea curva si el tipo no batea recta si el batea rápido si el batea pero uno lo ve uno lo ve entonces pero uno no puede cerrar o sea no nos vamos a quedar en los años 80 cuando yo jugué en 90 no puedo porque sería irracional de mi parte Everto yo siempre he pensado y eso te lo te lo he dicho lo he compartido lo he escrito lo he puesto que tú tienes madera para ser manager no dudo de eso en mi he visto pelota muchísimos años he visto tu evolución desde que estaba desde que arrancaste con las águilas con todo los piratas yo he visto tu carrera tú tienes madera para ser manager hay esa en el béisbol para ser manager obviamente tienen que darse muchísimas cosas pero existe esa ambición todavía a estas alturas existe esa meta en tu en tu o sea en tus aspiraciones el cielo es el límite Leonte yo cuando le estaba diciendo a Augusto de estar preparado del día a día pues no solamente la preparación mía va a ser viendo receptores y ver lanzadores es un es un es un todo y a la misma vez cuando tú estás evaluando algo tú estás viendo el juego tú analizas situaciones y tú te planteas tú qué harías tú ¿qué te dice el terreno? ¿qué te habla la pizarra? ¿qué te dicta la situación? y tú lo practicas no eso no está descartado jamás tú has dirigido aquí con Águilas fue algunos partidos que te ha tocado pero te han tocado la puerta por lo menos alguna organización o alguna otra organización bien sea para dirigir o para hacer un cuerpo en el Caribe hace años hace años René Gallo cuando estaba con nosotros me dijo ¿a ti te gustaría ser manager en México? y yo le dije simplemente vamos a ir propuestas y le damos todavía yo estaba trabajando en Venezuela pero yo creo que mucha gente mucha gente me ha conocido por lo menos en Venezuela saben que el fuerte mío son los receptores y puede ser coa de banca que pueda estar planteado yo no sé si esa gente lo ha llegado no lo único que te puedo decir a gusto es que mucha gente piensa sin preguntarme sino que me entero después no aquel está en grandes ligas y él no va a venir para acá porque él está en grandes ligas pero no me han llamado no agarran un teléfono o un texto Eberto muy común en Venezuela muy común en Venezuela y entonces si si ni siquiera me has dicho Eberto te voy a hacer un planteamiento ya ellos de una vez responden no no él está en grandes ligas y como imagínate es grande liga hermano que usted es grande liga usted es grande liga entonces ahí está agarrando puntos a Iván está agarrando está anotando ahí está ahí está también este Lorient que cuando 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 este cuando en algún momento este cuando toque un manager nuevo para para los banqueros léeme antes hermano saludo saludo de verso hermanazo sí señor y a todos los demás en el grupo bueno las preguntas yo se las dejo siempre a los profesionales a los que saben preguntar los periodistas pero toma que todo un comentario que tuve que verte y yo nos conocemos no como no como Augusto que 20 años nos conocemos en 50 años y no estamos bien que nos contes que estamos bien jugamos muchos años este juntos pero no en el mismo equipo porque éramos rivales pero siempre hubo siempre hubo una amistad de mucha de mucho respeto y de y bueno de camaradería al mismo tiempo porque a la final estábamos todos en el mismo en el béisbol de pequeñas ligas realmente para mí es un orgullo que nos conozcamos hace mucho tiempo y ver cómo has crecido y cómo tu trabajo que has hecho en la receptoría como lo decía León y vamos a tener hoy un experto en el arte de la receptoría y realmente con los años eso es tú lo que has demostrado porque tu esfuerzo tu dedicación y tu habilidad como catcher lo has puesto en manifiesto con los muchachos jóvenes y ese es el legado que hasta ahorita vas dejando y que te falta mucho tiempo porque yo no tengo la menor duda que tengas la capacidad para ser manager a cualquier nivel y en cualquier liga entonces básicamente era darte las gracias por el trabajo tan grande que has hecho para este deporte que todos amamos y además que mientras tú creas catcher bueno pues es más fácil para los árbitros cantar extra y bola hacer trabajo más fácil a los árbitros tener un catcher inteligente hace que el árbitro se luzca más y sea más consistente durante el juego porque ya lo hemos conversado en otras oportunidades y el pitcher es el importante al momento de lanzar pero tiene que tener una persona que sepa llamar al juego y además posicionarse bien para tomar las rectas el slider el sinker lo que venga y hacerle más fácil la vida del árbitro para sentenciar entonces bueno hermano un abrazo y que Dios te siga bendiciendo con ese talento y vamos para adelante yo sé que viene muchas cosas muchas gracias por tus palabras hermano la pregunta la pregunta gordica que te tengo es que veo que en tu instagram siempre estás trabajando con niños ¿cómo es eso? ¿es una escuela? ¿dónde funciona? ¿cómo va eso? si eso ese está en Miramar se llama All Star Hidden Academy unos muchachos muy profesionales buenos amigos Esteban Ávila José Ávila son 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 la gente que está encargada de de esa academia y y hay muchachos jugaron con las águilas Ronnie Ronnie Rodríguez jugó jugó con las águilas ahorita está Guillermo Quirós también trabajando allí ahí por el lado del picheo pues ya ya son no son muchachos que no han que no han jugado Gerardo Ávila está ahí también este entonces hay un grupo hay un grupo muy bueno muy profesional eh eh muy dedicado a lo que son a lo que es querer educar a lo que es querer eh mejorar a los muchachos no solamente son niños también hay niñas que van a jugar juegan softball y van hasta allá ¿no? pero eh eso es en Miramar y el que esté interesado me puede avisar pues para darle la información de que vayan hasta allá y la verdad que es un grupo muy profesional y muy muy bueno muy bueno y ahí trabajo sí estoy trabajando con niños desde niños hasta muchachitos un poquito más grandes pero es bastante agradable el ambiente y bastante positivo porque se saca de con los niños ¿es más fácil cochar niños o cochar grandes ligas? es lo mismo acuérdate que que los grandes ligas son muchachos grandes pero con con reales pero con cobre niños con cobre niños con cobre tienen cuenta de tener que a veces jalar las orejas más duro que a uno que no tiene cobre Iván me gusta fíjate Patricia me gusta que estás bebiendo champaña y disfrutando de de la de la charla con tu champañita salud Iván mira hay varias cosas que uno puede decir de Berto lo primero que yo te voy a decir que estoy aquí porque es amigo mío de verdad de Berto desde hace muchísimo tiempo es uno de esos personajes del béisbol venezolano que aunque nos veíamos poco en medio del béisbol cada vez que hablamos yo aprendía muchísimo de Berto cada una de las conversaciones con Berto es para aprender y se lo recomiendo a cada uno de los que están en el club que cuando quieran hacer preguntas interesantes del juego Berto va a dar respuestas más interesantes todavía porque de verdad yo aprendí muchísimo con Berto y te digo que soy amigo de él pero otra de las razones es que he perdido cuatro juegos de cinco así que tenía que quitarme tenía que quitarme muchas cosas de lo que ha pasado en el terreno y en el clubhouse y estar aquí para despejarme un poco la mente en este inicio de una temporada tan atípica y tan complicada como la que se está viviendo en Venezuela en este momento y lo otro que quería preguntarle Berto es conociendo yo he estado en el club desde el inicio realmente no me ha dado mucho tiempo de intervenir pero los leo los escucho a todo momento o sea siempre estoy activo por lo menos siguiéndolo y Berto dentro de esos personajes que tiene mucho tiempo en el juego actual es de los que les gusta la vieja escuela el old school realmente que del old school o de la vieja escuela se puede tomar en estos momentos como algo que pueda ayudar a la tecnología o a la sabermetría sabemos que todos o la mayoría de los equipos tienen esa tendencia pero según Berto Andrade de la vieja escuela que aspecto de la vieja escuela es realmente ayudar a que esa sabermetría sea tenga mayor productividad o tenga mayor eficiencia ok gracias hermano sabemos que somos los mismos y seguiremos siendo los mismos este esa es muy buena pregunta si me la estás haciendo a nivel general o a nivel de posición a nivel de primero de tu opinión ok de tu opinión y de tu experiencia y pudiéramos hablar de posiciones pudiéramos hablar de posiciones pudiéramos hablar de picheo y pudiéramos hablar de la ofensiva aunque desde mi punto de vista la defensiva es lo que más ha cambiado en lo que se maneja sabermétricamente porque la ofensiva tú te vas a parar a batear y vas a buscar la manera de pegarle la pelota con todos los adelantos el cambio de filosofía el long shingle o sea ese tipo de cosas que cambia pero la ofensiva es la misma el picheo en general es lo mismo tú lo que vas a buscar es tirar strike para sacar a 8 ok y la defensiva es lo que más ha cambiado pero desde tu punto de vista ok cuando cuando hablo de escuela vieja particularmente uno tiene que tener orgullo en lo que va a ser uno tiene que prepararse uno tiene que llegar con su mente abierta y sus oídos abiertos a escuchar a los coaches de ver como un espejo que son del jugador no quiere decir que el coach le dijo un coach ah y ya tiene que ser es simplemente procesar información la vieja escuela era era un todo te pongo el ejemplo un receptor son 5 cosas y lo están llevando a 2 ahorita el receptor es el que haga frame primero que nada y eso ya y son los puntos y entonces si si alguien me dijera a mí Alberto el frame entonces hacen puntos que son más 20 más 30 más 40 menos 30 el receptor del año pasado que fue el fantástico más 300 estaba más 300 era el que era de San Diego que lo pasaron a Boston entonces yo hice la pregunta si él era tan bravo por qué San Diego terminó a 35 huevos en primer lugar si esto ayuda primero un receptor tiene que preocuparse por hacer strike pero es el primero y el tercero el que más redunda para un lanzador sobre todo el primer picheo pero estar dándole esos golpes todo el tiempo todo el tiempo hay receptores que reciben picheo en strike y mueven tanto la mascota que lo hacen bola entonces los árbitros bola entonces cuando te hablo vieja escuela receptor liderazgo llamar juego bloquear recibir y hacer aún las bases eso es un queche y si a mí me van a decir que en el siglo 21 tú restas en vez de sumarle atributos a un jugador de las grandes ligas que es el mejor veibol del mundo entonces aquí está pasando algo si a mí me comprueban con un hecho de lo que yo estoy diciendo estoy equivocado yo me voy a quedar tranquilo porque yo voy a decir es mi pensamiento pero es que me equivoqué pero cómo te explica que San Diego sale de ese muchacho que es el mejor de la bolita del mundo en eso y pasa a Boston para hacer backup entonces San Diego estaba para meterse en los papeles que de hecho se metió pero que echó Nola un muchacho que viene de Seattle que tuvo que llegar a reinventarse a conocer los lanzadores eso ¿me entiendes? entonces en ese lado el lado de los lanzadores si yo soy un pitcher si yo soy un pitcher que tengo que tirar ángulos y mi fuerza es las esquinas o los cuatro puntos son nueve pero cuando te hablo de cuatro es recta alta alta bajita bajita y me van a limitar a decir que tire alto porque esa es la tendencia porque los porcentajes de que los bateadores hagan swing a la pelota alta tú me estás sacando no de mi comfort zone tú me estás sacando me estás quitando mi ADN me estás convirtiendo en un robot en algo que no piensan en algo que no hace nada sino simplemente agarra es un tirador de pelota y no un lanzador los pitchers son lanzadores no son tiradores de pelota los receptores los grandes pitchers sí, claro y los receptores no son coge pelota son reciben saben eso yo recibo no agarro el infiel es lo mismo tú no puedes cortarle los instintos a un infiel por posesionándolo en una sola en un solo lugar todo el tiempo en un estándar de un juego porque eso varía entonces hay muchas hay muchas variables cuando te hablo de escuela vieja y de escuela nueva tú no tienes idea lo contento que yo me sentiría si esa fusión llegara que se dijera mira esto es lo que información que hay esto es lo que tengo aquí vamos a hacer un engranaje y vamos a hacer va a haber un momento que va a ser más tú y va a haber un momento que soy yo pero no puede ser no es que el porcentaje no es que las estadísticas no las estadísticas se manejan al final de la temporada para tú tener una información y hacer un reporte pero tú no puedes hacer una estadística de una semana ni de una serie porque cada equipo es distinto tú no es lo mismo enfrentar a Chicago que enfrentar a San Luis no es lo mismo enfrentar a Milwaukee que enfrentar a Cincinnati a los Dodgers a Houston eso fluctúa demasiado y este juego es de adaptación supervivencia del más apto así es sencillo y ojalá pues la nueva la nueva era que está pasando ahorita el béisbol se sentara un ratico escuchara un poquito más a lo que es un juego de seres humanos no y así y así será este yo creo que yo creo que esa es la esa es la combinación que está fíjate hay una pregunta aquí de nuestro amigo Oquendo que dice pregunta para Berto cuál es tu favorito de todos los tiempos en la posición de receptor y para él quién es el mejor de los venezolanos en la historia detrás de mundo wow que eso acuérdate que son épocas distintas entonces uno no puede decir por ejemplo que si hablamos Baudilio por ejemplo Baudilio fue el que abrió le abrió los ojos a las grandes ligas a decir hey en Venezuela hacen queches y por allí vienen verdad este yo yo veía mucho todos los que eran los receptores Gary Carter yo lo vi mucho y fíjate un receptor que para mí no que era tan pasivo pero pero hacía el trabajo Bob Boom y yo nunca entendí ese juego de él tan tan a los Bruce Bocci Bocci era igual de Trabajón eran muy los receptores para mí un receptor tiene que ser más más altivo más en el sentido de el receptor es el perrito que más mueve el rabo en la jaula entonces los ocho jugadores que te están viendo tú eres el que crea la energía para ellos si ellos te ven así y si te ven te andan los balas para atrás es lo mismo entonces cada uno con su habilidad cada uno con y si nos vamos ahorita ponte a ver te puedo hablar de Cerveri lógicamente de de Yadier de Yadier te voy a hablar de Wilson Contreras este lamentablemente Salvador con su lesión y su vaina entonces está está el Salvador se ha limitado Salvador no ha enseñado o sea se bajó a su potencial solamente por la rodilla bajo ya voy a coger ya Salvador no es no es el mismo Salvador que enseñó su guante de oro que no sé por qué no sé si son las conclusiones o él simplemente decidió bueno esto es lo que voy a hacer no sé cada quien pero hay hay tantos receptores Carlos Hernández Eduardo Pérez es decir yo no yo no yo no podría decirte no que este es el mejor que este y una pregunta interesante muy interesante pero es que hay hay hubo hubo tantos jugadores buenos no es que imagínate es que por 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 su posición imagínate es como que si yo con quien me identifico la forma como jugaban me entiendes ya eso es otro ya eso es otro punto de vista pero yo yo tengo tanto respeto a los jugadores y a su posición los receptores que les tengo ahora si vamos a hablar así de porque lo vi y y lo que vi de él yo no yo no he visto todavía ni ni a 10 que fue Cervelli Cervelli las construcciones que le dieron a él cualquier cualquier otro receptor hubiera dicho me voy y y él cuando regresó cuando él regresó a lanzar a quechar le dijeron la única condición que tiene que le dijo el doctor el mejor doctor que hay en los Estados Unidos está en Pittsburgh y lo que le voy a hacer a Francisco para regresar a las grandes ligas señores le voy a poner vean Rocky cuando se fue para la montaña en nieve vaina esa es lo que era no te estoy diciendo mentira Francisco era todos los días lloviera así era frío calor nada eso es lo que yo le voy a hacer a él y sin necesidad porque ya él tenía su dinero es simplemente él él yo voy a regresar porque siempre hay una forma siempre hay una forma y él lo consiguió hasta que lamentablemente ya el último ya el último golpe que le dieron bateando Eton allá en creo que fue en Atlanta en Atlanta en Atlanta creo que fue este pues ya ese ya ese golpe pues ya ese fue como que se abrió el red flag de decir si tú sigues hay una posibilidad de que te quede una nube y ajá tan joven o sea te vas a poner una balanza y ahora ya va es mi salud es mi vida por un rato más entonces es una cuestión de mala suerte también quizás a él en ese sentido mala suerte que le tocó tantas contusiones pero tú estás de acuerdo por ejemplo con el cambio de regla que protege al receptor o sea de que el receptor ya no sea el que bloquee no yo tampoco ahí está ahí está en la vieja escuela ahí estoy la vieja escuela porque yo pues yo no tengo la culpa de que Buster Posey haya sido el ejemplo que todo buen instructor da no bloquees la bola así porque te puede pasar lo que le pasó a él y que vino Bruce Boch es decir no voy a parar hasta que se haga esta regla por proteger a Posey pero si el que lo hizo mal fue él el error fue de él a él me imagino que el instructor que él tuvo en Ligas Menores cada vez que lo entrenara en entrenamiento y cuando eran los rovers tenían que decir lo mismo si tú estás practicando tiros a Jhon lo primero que tú estás como explicación es no hagas lo que hizo el segundo avance tampoco ahora ahora no o sea no no qué te voy a decir por qué ahora están tantos con Corsion y Girardi lo explicó hace años antes en los tiempos nosotros eran Sinker y nosotros cogíamos muchos golpes de los testículos para abajo ahora es del pecho para arriba porque ¿qué hacen? rectas altas rectas altas 98, 99, 100 entonces le pega el bate con un poquito más de fuerza cuando te dan la cara de su una bala que te está dando y es lógico que por eso que tú estás viendo tantos receptores golpeados en el cerebro por eso pero antes eran los morados los chichotes como decíamos nosotros en Maracaemos que no salían en las piernas y en los guanetes yo perdí una uña y que eché 17 innings en Sabana jugando contra Pixel precisamente en el segundo innings me dieron un faultip ahí y jugamos 17 innings a los dos días me tuvieron que sacar la uña y para que se te saque una uña en dos días porque por lo regular la uña dura una semana mientras te la están drenando y man y de manera hay que sacarla eso no estaba de todos colores sí eso y de todos colores estaba el dolor yo decía el corazón el corazón el mío está aquí yo lo sentí en el pie eso fue eso fue duro pero así ¿cuál es el episodio más más gracioso qué te ha pasado en tu carrera en el terreno en Grandes Ligas o en o en Venezuela bueno te voy a poner el problema Grandes Ligas fue el primer año estaba el cerrador era José Mesa y le tocó ir a cerrar un juego y te digo levantó el pie un bicho 6-6-5 2-40 cuando levantó así que iba Pajón la careta como que no me la había puesto bien aquí y me hizo salió a disparar se soltó la liga y yo imagínate te puedes imaginar la cara mía que ese hombre venía Pajón cuando él ve él para y se pone a reír echa a reír y vaina tranquilo qué tal yo dije bueno tranquilo cuando se acabó el juego me dijo me eché a reír no fue porque si no viste la cara que pusiste porque imagínate venía ese animal para allá y yo sin la careta y si este hombre la tira para abajo en la serie en Juego de Estrella estaba pichando Penny y ese día no estábamos turnando estaba Javier Bracamonte estaba otro de los muchachos otro queche y estaba yo y de pronto Penny a pichar y yo no me puse el pelo y ese tipo ha tirado una pelota delante del hombre y me dio a una pulgada del eterno me pegó aquí y derechita sembrada y salió para adelante la bloqueé pues cuando yo fui a buscar esa pelota ese tipo me miró y me dijo tú estás bien y yo dije menos mal que puedo respirar porque yo lo que quise hacer yo lo primero dije ok estoy respirando si me hubiera dado un lajete del estómago desmayado recono los vidrios Luis Olívar cuando era novato del año en Venezuela yo debía de vender agua pepo por eso y no lo hice pero bueno estoy pichándole práctica y yo pongo una línea y yo la veo que viene ah pero está la malla está la malla la pasó muchacho y me ha dado en toda la jeta eso me me rajó por dentro yo lo que hice fue chuparme los dientes a ver si los tenía pero la boca por dentro eso fue me salió una teta si sabes se abrió así para allá para abajo Luis Olívar hay muchas muchas se van saliendo durante tantos años alguien más en la sala pregunta comentarios la sala está abierta para ustedes Patricia que sigue tirándose su champañita Iván salud no voy a aprovechar lo que decía anteriormente también de lo de la 10 escuelas y la pregunta anterior para llevarla a los managers ok desde mi punto de vista no es fácil que un manager pueda tener porcentaje 10 escuelas y sabermetría a veces los argumentos después para para definir una decisión te vas por la vieja escuela y entonces bueno si la sabermetría me hubiese dicho algo no hubiese hecho eso o viceversa pero la pregunta es por los managers de antes los managers de antes yo tuve como 5 temporadas con Pompeyo y siempre he dicho que Pompeyo fue el primer manager sabermétrico venezolano para mi la sabermetría es un estudio en profundidad de las estadísticas y Pompeyo iba al detalle de las estadísticas y tu fuiste habías hablado de Rubén Amaro pero también tuviste a Pompeyo como manager que opinas de esa experiencia de Pompeyo manager a ese nivel del estudio de la sabermetría contó y que era un manager de la vieja escuela Pompeyo era de eso que trataba de sorprender en cualquier momento desde el primero al noveno inning o sea el efecto sorpresa era la característica de Pompeyo la punta de lanza de él siempre fue esa Pompeyo Pompeyo fue un hombre que analizó mucho el juego tuvo esa astucia tuvo esa intuición del juego muy grande este lamentablemente él no él no supo transmitir de la manera más catedrática sus informaciones y su forma de pensar con con respecto a los jugadores pero Pompeyo fue un tipo que tú le hablabas y tú lo veías a él y ya él estaba estaba como dos o tres cines adelante que es lo que es lo que se tiene que hacer igual que el coa de banca el coa de banca tiene que estar dos cines adelante del manager para cuando el manager te haga una pregunta tú vengas y le digas esto y las situaciones son estas no te puedes quedar con lo que está en el manager porque entonces si te hace una para qué te pregunta tú vas más adelante pues tú vas a presentarle una información la la información en ese aspecto volvemos a lo mismo como manager tú la vas a recibir pero tú crees que yo necesito un porcentaje para que alguien me diga que José Leiva es agresivo robando bases que te puede robar segunda o tercera y decir después te roba el home la preocupación mía era decirle al pitcher al pitching coach prepárame a esta gente o prepárame a los tipos porque esta liga van a correr necesito que los pitchers me mejoren el tiempo o me varíen los tiempos para poder destruirle al otro equipo el running game los números estos números estos números son cuestiones puestas a color en una fórmula en un programa todo esto eran los coaches de antes los que lo tenían aquí sin números sino blanco y negro entonces las decisiones que el manager toma en estos momentos bueno tú viste lo que hizo Cash tú crees que eso fue una decisión de un ser humano eso fue una decisión de un iPad y Robert y Robert también Robert y yo no no al revés tú crees sí yo yo no sé si en el grupo lo digan pero yo dije el que use menos el iPad gana estos dos te lo dije el que use menos el iPad de aquí gana Tampa Bay fue la primera organización que se fue con los opening fue la primera organización que se fue con tanta estadística y no de ahorita está hablando de Maron para acá los shift todas esas cosas y no es lo mismo hacer un shift en turf que hacer un shift en grama en grama natural entonces las decisiones de ahorita que se están tomando yo no puedo decirte el 100% de los dirigentes porque pero si ustedes se ponen a ver la impresión que da esa que que son más son más información o sea se van más por el porcentaje que dice un papel a lo que el juego lo que el terreno te esté hablando el terreno te habla el terreno te habla eso eso está la pizarra ahí está ahí tú mira tú ves el juego tú ve trabajando con con Trillo estábamos nosotros yo veía a Trillo que decía al tercera base jugaba pegado en la raya y le decían Trillo que juegue para la raya Chico y el rolling salía ahí entonces no que Trillo es que Trillo oye Trillo ve el juego ve el lanzador vio el bateador todo todo o sea tú estás viendo tú tienes como una nube aquí que estás viendo las cosas y tú anticipas porque tienes instinto que es la diferencia si la información hace falta si los números que se lo den a un tipo y se lo peguen en la pared hace falta para que no tenga la capacidad de análisis y retención lo va a ayudar pero tú no te puedes llevar ¿qué decisión fue la que tomó Cash? no porque después del picheo 75 le batean 310 entonces la gente está hablando de que iba a ponchar tú quieres que le hagas no que lo ponche tú buscas un ponche en cierta situación hombre en primera y tercera tú dices yo tengo que ponchar a este para que me dé un role en el otro y si me da un fly para los fieles voy a minimizar daño pero un piche Gary Cole Gary Cole ¿qué va a hacer? eso voy a ponchar porque voy a querer que me dé un role para doble play y se acabó la cosa así es como así es como como mi punto de vista de vieja escuela de nueva escuela y de y de manager de ahora Pompeyo yo Pompeyo hubiera managado a estas alturas con esta vaina y Pompeyo se las hubiera roto a todos se las hubiera roto a todos Everto disculpame rapidito hay hay jugadores que con mucho o sea que desechan los números o sea me explico o sea voy a ir con con la carpetita y la hojita mira esto es para vos para que te lo estudie y este es tu tu plan de juego lo que yo tengo para vos hay jugadores que desechan esos números que no los usan que no le paran que no los leen que no lo entienden jugadores por ejemplo los infiles y le dicen los infiles ya los han acostumbrado a eso quítate la gorra y mirá y ya está matándole el instinto la creación la de leer Báez Báez no hace eso Báez no le para numeritos y Hernán Pérez cuando estaba más activo Hernán Pérez era un muchacho que se leía suines y ya pero el alto porcentaje de jugador de posición está entregado a lo que diga el número y ya ya el instinto se mató ya ellos no hay creación y el otro punto es que los catchers son igual ajá perdón fíjate que los ejemplos que diste fueron dos jugadores latinos o sea Báez y Hernán Pérez yo he leído por ahí que Freddy Freeman que creo que no necesita ningún tipo de presentación es un tipo que tampoco que le estudia pero 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 porque ve videos nada más no por no por números exacto porque el video el video que te da es una es una cuestión viva de lo que tú que lo que tú vas a estar en el juego yo sí estoy de acuerdo que los muchachos vean videos pero no durante el juego pero se han acostumbrado este año se lo quitaron por el problema que impuso con Houston pero antes ellos fallaban un turno y que iban para si iban a la computadora pero ahora ahora cuál es el punto que yo soy más partidario de que el pelotero estudie viendo videos que viendo que viendo un número número está en un papel el video tú ves algo que de pronto hizo esto como eran los de antes que tenían un librito si el piche mueve el dedo gordo si el tipo abre el guante si lo cierra si mueve la cara todos lo anotaban bien este piche porque los piche tenían ese problema todavía bueno le tapabé y creo que en el playoff pasado no este el anterior glasno 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 trae eso glasno trae eso de los piratas mira hablando de hablando de hablando de de los astros este como te cayó como te cayó con ellos con el tema de lo de la trampa y la vaina y el robo de señas son tramposos de verdad o como como es tu tu percepción y si ya lo sabían cuando jugaron ustedes contra ellos particularmente a mi me cayó mal un equipo con tanto talento como ese ese equipo ese equipo no necesita ni manager ese tipo era fueguen que me molestó que hayan agarrado al más enanito del equipo para decir que fue el tomado al tuve al tuve no necesita mi hermano un 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 parcho que vibre y sepa lo que viene que si lo usó ese día o no yo no puedo decirte nada ni voy a decir que si lo hizo o que no lo hizo pero eso que él hizo lo que la organización hizo a mí a mí me impactó porque es un equipo demasiado talentoso no tenía necesidad de eso fíjate aquí dice Alfonso Quendo dice otra pregunta si alguna vez sentiste frustración o por contrario satisfacción del resultado en la formación de un pelotero que estuviese bajo tu tutelaje frustración cuando se dejaron votar yo he visto muchos peloteros que con talento se fueron por por pensar que se lo sabían todos o pensar que tenían todo dominado y satisfacción como lo dije temprano pues que ver ver el el éxito el éxito de los muchachos sean americanos sean criollos me entiendo latinos o lo que sea ver el éxito de un muchacho que tú ves que trabajó para para estar donde está eso me llega una satisfacción muy grande y si me frustra saber que hay talento saber que hay capacidad y no lo aprovechan sobre todo en este juego que puedes hacer una extraordinaria carrera y puedes setear tu futuro de tus hijos de los hijos de tus hijos correcto 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 alguna otra pregunta en la sala mira esta fotito mira jajaja jajaja que chico ¿cuál es? va a ver ponle a gusto ¿cómo que cuál es? que se parece el de menudo de la balada cuando había muchos pelos atrás la foto es del 89 88, 89 89 y esa foto dice que es un niñito Llorian, ¿cómo va el partido? 1-1 Está bien Dígame No, 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 te quería preguntar ¿Cómo habías visto? Yo sé que tienes ya por lo menos unos 3 o 4 años que no estás participando en la Liga Venezolana 7 7, bueno ¿Cómo es tu punto de vista en estos años que te has alejado del béisbol invernal? ¿Cómo lo has visto? En general, obviamente el tema de Venezuela, aparte por lo complejo que es, pero ¿cómo has visto el crecimiento de las otras ligas? Porque tú mismo estás trabajando con estos muchachos que van para la Liga Invernal y tú sabes lo que está pasando Bueno, el lamentablemente en Venezuela Venezuela siempre siempre lo dije fue fue de todas las ligas de Invernal la que más parecida a las grandes ligas es y siempre tuve diciendo lo que es la mejor opción para un jugador obtener experiencia y jugar en grandes ligas de hecho yo mismo me lo dijeron muchas veces muchos jugadores que están en grandes ligas me dijeron Alberto este el haber jugado en Venezuela me ayudó ahora lamentablemente con las cosas que están pasando este la liga ha mermado su su calidad y es entendible hay jugadores criollos que no quieren jugar hay jugadores americanos que podían ir a ir a Venezuela y mejorar pero a la misma vez por ejemplo lo que está pasando ahora tuve la oportunidad de ver el link cuando jugaron en Valencia las águilas y magallanes creo que fue el lunes primero y ver el surestote el surestote de las águilas el Rayfield que entró por el que se lesionó la pierna creo o sea te pones a ver las águilas tienen porque son unos niños o sea están demasiado esos muchachos en la liga hasta el año que el Ixos fue campeón esos muchachos no hubieran podido jugar ahí nada pero lo que tienen que aprovechar es esta oportunidad que las circunstancias se la están presentando para decir yo voy a meter mano yo voy a prepararme yo quiero mejorar mi nivel le están dando la oportunidad que es lo más difícil en el béisbol ahora una pregunta León el queche que tiene águila es dominicano no venezolano quién es Álvarez no 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 es Álvarez Jerry Seid Jerry Seid Jerry Seid es de Santa Bárbara del Zulia sí Geynat oh primo Gerardo primo Gerardo o sea 6 y 6 parra así así cuando cuando él debutó en la liga 6 en prun 6 en prun bueno eso eso pasó en los tiempos de Berto también aquella vez que eso eso fue una anécdota también de Luis Aparicio cuando llega cuando llega dice este que las águilas firmaron un muchacho que las águilas firmaron un muchacho que lo metieron en el roster ok y lo bueno tal este hoy bateando por las águilas del Zulia alineando alineando como sexto Adrian Jordan ya lo trae no 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 Adrian Jordan hermano yo soy de aquí de allá de la costa orientada al erritero por ahí de palmarejo de palmarejo ustedes fanáticos de las águilas del Zulia también tuvieron un catcher que tenía ese Alexander Sutherland muy amigo de Berto no dije nada Alex Sutherland que vaina chico buen tiempo mi hermano pero ves fíjate no pero te digo la claro Dominicana ahorita Venezuela estaba tan pegada con ella y ahorita hizo un despunte otra vez Garrafal o sea y ahora que está yendo a jugar Garizanchi está jugando toda esa gente para allá pues el nivel que le levantaron fue brutal que está bien porque hay mucha inversión ahorita en Dominicana mucha inversión de dinero en Dominicana en este momento y eso que están haciendo un gran hoy yo estaba casualmente hablando con una gente allá en Dominicana y me están diciendo que inclusive gerencialmente han tenido que hacer muchísimos ajustes porque el tema es de que obviamente es una temporada con mucho dinero reducido con mucho presupuesto reducido pero los equipos no han dejado de invertir ahora va a llegar un punto en que los equipos van a decir ya va pero es que estoy invirtiendo mucho pero no me está entrando igual entonces eso también va a influir un poquito esperemos que eso no se caiga para el año que viene pero fíjate ver déjame interrumpirte con respecto a eso el costo de la bioseguridad es muy alto muy alto en estos momentos en Winter League de verdad no es fácil manejar los altos costos para poder de alguna manera garantizar un poco la salud de los jugadores yo no sé cómo lo están haciendo o sea a nosotros cada prueba que nos la hacían interdiaria eran 130 dólares que valía cada perolito wow aquí en Venezuela ahorita se está haciendo la prueba la PCR una semanal una semanal y en la Guaira estamos haciendo dos pruebas rápidas entre las semanales además eso es bueno porque y la rápida es por lo menos si es 94 95% pero la tienes ahí correcto la tienes ahí que bueno te quería mostrar Everton que fíjate ahí Lorian nos está mostrando en su ventana nos está mostrando el partido de vaqueros que están en vivo está ahí en el estadio de Garrentería cuando tú ves un estadio así como el de Garrentería que es un estadio de Grandes Ligas este que te que a ver si es a mí solamente pero que te produce bueno tú sabes que yo jugué en Barranquilla y yo Lorian no sabe pero en el jugaste en el Tomás Arrieta claro cuenta yo no sé cuenta con Noé con Noé con Noé no señor con él no es este el el mi primera incursión en la liga colombiana fue en Montería y y tuve una semana porque cuando cuando ellos me llaman para ir hasta allá me dicen un monto y cuando llegué me dicen mira aquí está el contrato y yo lo veo y digo pero esto no pero no pero bueno eso está hablando por teléfono pero era para que viniera y con esto me devuelvo y yo le dije bueno ¿saben qué? yo no voy a firmar yo me voy a ir a mi casa tuve una semana nada más me acuerdo que la cadena Caracol hizo un show de esa vaina yo le dije no acabamos de anotar vamos allá trayendo suerte Berto recordando tus buenos momentos allá en Colombia sí señor ve ve Loreal toma nota bueno te fue mejor que Alixo no pero pero fíjate fíjate como como el fíjate esa gran panorámica tan bonita del estadio de la red eso 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 nos hace recordar primero que está creciendo la liga colombiana este y que es un y que es bueno para todos el crecimiento de la liga colombiana así como el de Panamá el de Nicaragua el de el de todas partes no este la 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 mayor incursión de peloteros cubanos el mayor intercambio de peloteros cubanos dentro de Cuba o sea todo eso todo eso ayuda pero pero bueno esperando también a que a que el a que el béisbol invernal llegue a un quizás un estándar al cual por lo menos por por lo que se ve o sea que lidera la liga mexicana del pacífico con la construcción de nuevos estadios mayor mayor profesionalismo en todos en todos sus áreas etcétera pero pero bueno también esperando ver todo para ya para ir cerrando este tus últimas impresiones este de 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 lo que de lo que es el béisbol actual de en este momento tú cómo te sientes y tus propias expectativas de de lo que será tus próximos pasos y tu carrera y obviamente dejándote claro de que de que este es tu casa el club en eso es tu casa y nosotros estamos aquí para apoyarte así como 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 todos los socios ¿no? Muchas gracias muchas gracias León sé que así este el el cómo me veo pues como como cuando hablo con con la gente que me pregunten la familia también aquí la la idea el consejo que doy siempre es no no dar nada por hecho lo primero y estar preparado todos los días la preparación es la clave y como hablaste al principio ve manayar si dan la oportunidad yo lo hago yo estoy abierto a eso simplemente que tienen que estar las condiciones ¿no? para hacer las cosas y y y saber y saber que tiene que ser una cuestión mutua nada de imposiciones nada de que es rojo y es rojo puede dar tu color pero azul amarillo enaranjado y y no puedes irte para el verde o para el azul tiene que haber tiene que haber una confianza en el sentido de de lo que es la capacidad porque si no todo lo que se está haciendo ¿no? y y este es un juego demasiado fluctuante demasiado cambiante y y hay que estar hay que estar preparado por por todo lo que se está viviendo en estos momentos y sobre todo vamos a eliminar lo que es pandemia vamos a hablar del juego en sí por tal y simplemente saberse ajustar a las demandas del juego sin perder tus ideales de lo que tú haces así es así es una cosa es tener comprensión y otra cosa es perder tus ideales por conservar un asiento caliente por uno o dos años no es que yo no canto y además toqué así para que supieran cuando el puente no existía yo no canto yo la voy a tocar él canta Alberto te deseamos la mayor de la suerte en la próxima temporada en tus próximos proyectos del béisbol invernal que sigas este manteniendo esa energía también aprendiendo y enseñando con todos esos muchachos con esa gran labor que siguen haciendo con los con los niños también le damos las gracias a todos los socios del club por disfrutar esta noche junto con nuestro amigo nuestro compañero Eberto Andrade mejor suerte para los tiburones de la Guaira a ver si levantan y van sabemos que los banqueros de Montería van para adelante estamos apoyándolos a ellos vamos a ver si hacemos el cuadrangular de los equipos socios del club 11-11 así que allá en el vamos a hacer en Mazatlán en Mazatlán en Mazatlán ya yo estoy ensayando practicando cuando vea a Loreana y digo Echei ¿qué? y a Patricia que también que ahora se está fumando su tabaco que bueno que ahora ese es un hobby que Berto y yo compartimos hace muchos años bueno que por cierto uno de mis de las personas que me adentraron al vicio desde hace más de 20 años fue Berto Andrade así que bueno que nos toque algo que nos toque algo pero tirale algo a Patricia pues tirale algo a Patricia pues la serenata una serenata no, no, no a tocar sin cantar tirale los patinadores en el equipo mental no es quieto lo que está quieto vale no es quieto es el cuatro bueno muchísimas gracias a todos nos seguimos nos comunicamos gracias esta noche gracias Eberto gracias a todos los socios y nos vemos en la próxima emisión de Entre Socios a aquellos a todos los socios en la próxima emisión